DJ Emerson, el mago melódico Algo que muchos han tratado Pero ahora, solo Echo era logrado No hay manera de que puedas parar esto No hay manera, algo que muchos han tratado Mi busco es, por la manera que me visto Mi busco es, por la manera que me gusta Tú no lo puedes perder A todo mix, volumen 4 Soy culpable, siempre, siempre Anda y ve Y hasta a veces me has llorado por un besco DJ Emerson, el mago melódico Todavía, todavía te extrañeo Porque será que cada vez que te miro Cada vez, cada vez, estás bonita Y eso no lo niego para nada Black DJ, incomparablemente Es, no sé, no sé Deja de ver el cuido que me des un aborto Que mi perro me daba Se me concedió volver Y se te figuraba ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida Toda la vida Toda la vida sin que vuelva Toda la vida Toda la vida Gracias al patrocinio de DJ Gachorro Remix en New York Black DJ, incomparablemente DJ Emerson el Mago Melódico No hay manera de que puedas parar esto, como un corrido Acuera regresado con un nuevo sonido Empezar a hacer serie en manera de un rey Un juego muy avanzado para un quay Vivo mi vida y diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo Y me puedes hallar en la calle cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié, la moda que camino ¿Y piensas que soy falso? Pónteme de frente, te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo Me acabo de dar feria a las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible, pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes ¿Por qué puedo parar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo lo feliz, todo lo feliz Grande amor Ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo Doy gracias que todo conquistado No miento, pa' que seguir sufriendo Por alguien que feliz es solamente siendo infiel Si, esto es solo para aquellos Locos peloteros Que saben Cómo disfrutar de lo bueno Chicas Quieren detenerme a mí Y les duele Vivirme siendo tan feliz Soy solo yo, nena Loco en billetes La única manera de subir Como fuertes Gracias a aquellas Que saben tratar Mi presencia como la de un general Si, el juego de la vida Nunca se me olvida Y mi estilo es puro Como la de vida Extrañarme tal vez No es cuestión de insultar Es tristeza Verde en tu final No más Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este Grande amor Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este Grande amor Pa' qué maldecirte Mejor he de agradecer Y doy gracias Porque tú me hiciste ver Tras de cada mentira Que te pasé Despreciaste todo Lo que pude ser Desilusión para ti Lo que logré Yo soy hombre Y esto no pararé No te pasa El vaso que conoces Hoy se lo sé con la raza Manera de seguir en la masa Hasta el fin estoy bien No me pasó en la esquina Soy el mismo perro Que salió de la neblina Y aquí hace ruido Con la voz más alta A mí me sobra lo que te falta Haz lugar para mi primer vez Sin practicar Hacer tu mujer Una buen fanática Y ahora que dije todo No hay comparado El movimiento de Acquip Ha comenzado Como te puedo pagar Todo lo que haces por mí 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 Y a veces la raza se pasa Criticando a uno que como me visto Y ya, camale Mejor que se vayan a ver gancitos System Music Producciones, tus favoritos Por la manera que me he visto El modo que camino El gusto que yo tengo de cerveza y no de vino Me pasan criticando A quien vivo y con quien ando Que anoche me llamaron, la jura me anda buscando Que me la paso en la calle Y que por eso mismo no encuentro jale A que cabrones no dejan vivir a gusto El día que me muera les voy a sacar un susto Pero en otro rollo, si quisiera preguntar ¿Quién chingados dio permiso de mi vida a criticar? Soy el único original en este mundo Un poco cigón y el pensamiento profundo En este caso, les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón no se vive a lo normal So ya lo saben, no es cuestión pa' que se claven Despacio, todos juntos, como si fuera un vincente El gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera, nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida, porrita El gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera, nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida, porrita Critican por todo, solo digo la verdad Si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana Dicen que por las joyas que yo traigo Debo de andar vendiendo algo, no hay pedo Sigo adelante, como me gusta Hasta tu vieja a mí me busca Pregunta, ¿qué es lo que tengo yo? Que tú no tienes escarros, género y dos, tres más mujeres No es pa' que te agüites, es para enseñarte Que hay cosas más importantes, ¿no crees? No gastes más energía en odiarme Esta es mi vida y mi gusto Mejor trato de olvidarme ¿Cómo la ves? Mucha raza Nomás ando buscando a ver que le hayan a uno Para criticarlo Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera, nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida, porrita Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera, nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida, porrita Anda, anímate Ven y ponte en mi lugar Mi mundo va rodando y nada lo puede parar A lo macho Yo nunca me porto gacho Los fines de semana me la paso bien borracho ¿Crees que aguantes? Mejor piénsalo muy bien Son mis gustos Escandalosos como el tren Sin rencores Voy rompiendo corazones Arriba todos ellos que comprenden mis razones Las cosas que yo traigo No vienen simple No más estas pinches fringles que me siguen Todo lo demás es duro, jale Neta Agárrate los huevos y aprieta Si te dicen de otro modo Mándalos a verga la visión Gente así acaba en el pasión Haz lo que tú quieras Pero goza de tu vida Y pon tu raza bien arriba Mi gusto ¿Ves? ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo que yo DJ Cachorro Remy En New York Para contrataciones llámanos o escríbenos al 631-8392-841-8443-841 ojos eran míos y que su vida era la mía, reconocía que eras toda una mujer, que tonto fue al pensar que nunca te iba a perder, creía que lo tenía todo a mi modo, pensaba compartir contigo y a ni modo, nunca desconfíe de ti, así, tampoco esperaba que me fueras a mentir, aunque fuiste todo para mí, sabía que todo acabaría en el tiempo de tu partida, manejando loco, borracho por tu ausencia, nublado el pensamiento porque tú ya no eras mía, todo de hoy en adelante de nadie puedo confiar, es fuerte el corazón pero es difícil olvidar. Si tú no puedas ver, no te esperaré, sé bien que te lastimé, eso siempre recordaré, soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí, dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti. Desde el día que tú te fuiste, se me acabaron los problemas y a mi vida le cambiaron los temas, eras la única mujer que yo he querido y por tus modos fui herido, tenías todo lo que una mujer quisiera, de un hombre, buscaba cómo y por dónde, darte lo que tú siempre quisieras, y a tu modo, y te valió dejarme solo, hiciste lo que hiciste, y a cualquiera que quisiste, y todavía en mi cara me dijiste que yo era el único que tú querías, y en mi espalda te reías, lo sé, fue mi misma culpa que yo tuve, por andar muy en mi nube, hubiera hecho lo posible por nosotros, pero a la misma vez te estuviera compartiéndote con otros, ¿no crees? Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré, sé bien que te lastimé, eso siempre recordaré, soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí, dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti. Nunca más volveré a soñar, nunca más me podrán dañar, nunca más volveré a sufrir, nunca más pensaré. Lo que hiciste con nosotros, vivirá siempre en ti, no te puedo culpar porque siempre fuiste así, bien sabías que esto nunca duraría, tampoco te importó que a mí sí me dolería, viviré con mi derrota, ahora vete por tu lado, hoy quieres regresar ya que todo se ha calmado, mirándolo bien, si pudiste ser mi esposa, ahora te encuentras sola por tramposa. Ya deja de pensarlo mucho, nos acabamos, estamos bien a donde estamos, me dices que es duro para ti, comprender que te dejé, de experiencia yo lo sé, ¿te acuerdas? Tú misma escogiste tu destino, y nos partimos de camino, no deberías estar triste, piénsalo así, te voy a dedicar esta canción a ti. Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré, sé bien que te lastimé, eso siempre recordaré, soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí, dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti. ¡Escuchas a Black DJ, incomparablemente, él, a todo mix volumen 4, DJ Everson el mago melódico, anda y ve, Lárgate con ese que te vi el otro día, que tú juras que él es toda tu alegría, no te lo creo, lo haces pa' que me den celos, enséñame que es real y el pasado borraremos. Intenta de sentir lo mismo que tú y yo tuvimos, y el amor que compartimos está llena de ilusiones, nada más quieres pasar el tiempo y esconder tus emociones. Con ese que le viste más sana, arrepentida, vas a estar en la mañana, extrañarás mis caricias, y te darás cuenta, que solo son tus fantasías. Y dale tu cuerpo si tú quieres, pero hay un detallito que quiero que consideres, cuando estés feliz, y me trates de olvidar, en todo lo que hagas, me vas a imaginar. Y noto, porque hasta veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y noto que te pase igual con él, igual con él. Acabo de leer tu carta, y me destroza, me presumes que ya tienes otra cosa, otro hombre que te sabe comprender, y hace que te sientas como una gran mujer, anda y ve, vete con él porque te espera, que lindos se han de ver los dos como primavera, pero lo dudo, y eso tenlo por seguro, porque el tiempo es duro, anda y ve, coméntale otra vez, que conmigo te sentías flotando entre las nubes, no es para presumirte nada, me lo decías tú con cada mirada, anda y ve, dile que estoy sorprendido, porque apagas tus sentimientos como cerillo, que sencillo era todo, me pedías lo que querías y lo tenías, anda y ve, también dile que gritabas, no es mi nombre, sentías morirte, ahora dices que lo amas, lo dudo, con mi corazón te lo juro. Pero lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo, que te pase igual con él, igual con él. Lo dudo, no creo que con otro vayas a sentir, DJ Emerson, el mago, menóptico, mezclando, en a todo mix volumen 4. Tienes llorado con un beso, pero sabes que, si quieres calarle, vete, pero lo dudo. Anda y ve, pero quiero que sepas que de regreso no te quiero, que estás escarbando tu agujero, porque cuando realices lo que tú hiciste me buscarás, pero para mí tú ya te fuiste. Anda y ve, antes si te deseo mucha suerte, no creas que trate de detenerte, solo dije lo que siento, ay tú si mis palabras te las dejas al viento. Ojalá tan siquiera hayas aprendido, y sepas apreciar lo que tenías conmigo, se hizo como nada, yo fui el único presente, cuando te sentías abandonada. Vete corriendo, dile que lo amas, pero conmigo en tu pensamiento, lo bueno es que los hombres no se dicen, pero con tanto amor los dos se lo hiciste. Pero no, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve. A pesar de todo, cada lágrima caída, cada mentira, cada vez que fuiste mía, existe un sentimiento, y no lo niego, aunque todo fue un juego, no puedo captar mi sueño. Quisiera verte, como me dolió perderte, pensar vivir la vida contigo hasta la muerte. Aunque soy fuerte, me venció la mala suerte, y mil caricias lograron detenerte, y sin embargo, sigues siendo la primera, nunca te olvidaré. Te juro, aunque me muera, sé que fuiste mala, y te valió mi corazón. Hasta este tiempo, no encuentro la razón, te perdí, a huevo, no puedo olvidarte. Siempre suspiraré, cada vez al recordarte, como quisiera, regresar un poco atrás. Y nunca haberte conocido, para así vivir en paz. Y yo, todavía te extraño, todavía pienso en ti, todavía te extraño, a pesar de todo. Acordándome las cosas que pasamos, en aquel tiempo, yo sé que te dejé, y en veces me arrepiento. Cuando estoy solo, me da por extrañarte, sé que hiciste mal, y yo quisiera perdonarte, pero, me acuerdo, cuando pases por mi mente, ¿qué dirá la otra gente? Si te dejo, que me hagas daño una vez más. Yo sé que te dije que me dejes en paz, y aquí estoy confundido, y afligido, pensando, como las cosas hubieran sido, si hubiéramos arreglado todas las cosas. Lo mío fuera tuyo, y tú fueras mi esposa. Como quisiera, decirte lo que siento, como quisiera que me pongas contento. Apenas tengo el valor para decir, que a pesar de todo, todavía pienso en ti. Y yo, todavía te extraño, todavía pienso en ti, todavía te extraño, a pesar de todo. Pensaba yo que todo era muy simple, y rehacer mi vida sin ti. Y ahora, quizás debo darte otra oportunidad, ¿no crees? Y sin negarlo, cada que escucho tu voz, presiento que lo niegues, sé que sufres por los dos. Por eso mismo, siempre nos seguimos viendo, con las sonrisas, cubriendo los sentimientos. Sigue fingiendo, como solo sabes tú, nunca pensé que la vida fuera tan azul. Yo puedo darte, todo pero como amarte, porque este hombre, sigue pa' adelante. Que hicieras diferente, si regresaras, todavía te burlaras, como lo hiciste antes. No lo pensaste, que te extrañara bastante. Deja que lo piense un poco, para no volverme loco. No quiero estar triste tampoco, tal vez un día estaremos juntos otra vez. Pero hasta ahora, mi mundo sigue al revés. Y yo, todavía te extraño. Todavía pienso en ti. Todavía te extraño. A pesar de todo. ¿Por qué será que, cada vez que te miro, te haces de rogar y de coraje, yo me trago mi suspiro? Estás bonita, y eso no lo niego para nada, pero en veces, me tratas como nada. Cuando tú quieres, sola te me arrimas, me confundo, porque el rechazo me lastima mis sentimientos. Siempre te los he dicho, y tú no vas por andar con tu capricho. Me la pones muy difícil, la situación. Por eso es la razón que te escribí esta canción. Para explicarte, y que entiendas muy claro, que el día que te decidas, tú dime y yo te aclaro. No sé por qué, no tienes que pensar tanto, dime, ¿vale la pena si me aguanto? Te decides, porque ya no puede más mi corazón, y ya no quiero tu razón. A dos bloques de mi casa, conozco una morena, todos mis compas la conocen, a ella, con ellos, se porta un poco seria. Y conmigo, tal vez me preste alguna feria, me encanta, pasearme por su casa. De todas sus amigas, ella es la que más me pasa, pero siempre, ¿qué le digo? ¿Qué onda es cuando? Sonríe, y me dice, no es pa' tanto. Te digo, si la miras te enloqueces, porque esta nena, la he tratado ya por meses. Y sus ojos, están como los quiero, se me hace que esta morenita, cayó del cielo. Yo quiero, que ella me deje pasar, y deje, ya de hacerse del rogar. Sé que quiere, pues también se pone roja, le tendré que dar por otro lado a ver si no se enoja. Que como, cuando a mi todo, si en el mundo se descone, quizás, quizás, quizás. Yo no quieres, ya la he tratado de todos modos, tu manera, el mío, no, nada, no quieres nada. Te llevo al McDonald, compré un Big Mac, tu soda, todavía no quieres nada. No seas presa, no seas naca. Por elevarme te la pasas, latijando, preguntando, ¿qué con cuántas otras ando? Eso no es para que tú te preocupes, que tú traes otros, colgando es lo que supe. Se me hace que contigo ya no puedo, prefiero tener nada, mejor solo yo me quedo. ¿Por qué no buscas a alguien más para ser menso? Y así, esto yo ya no lo pienso. Cada vez al preguntarle, me sale con cada excusa, y yo imaginándome otra cosa más sabrosa. Es difícil, pero con ella me confuso. A veces pienso, ¿no será que tiene otro que la anda enamorando y conquistando como yo? Pues un poco más cuidado, si la neta tiene novio y si no, pues a ver cómo le haré. Porque esta chica de nuevo tiene que caer. Que con cuánto, siempre me responde, quizás, quizás, quizás. T.J. Emerson, el mago, melódico, mezclando, en a todo un mix, volumen 4. Quiero ser la única mujer que solo puedas ver, puedo ser lo que tú requieras. Dejaré, te pido que me des una oportunidad, porque yo sí te quiero dar. Pues de nuevo cuando busca, ni una chica para mí, aventada, dejada, que sepa lo que me gusta. Se me hace que es tiempo de encontrarme con una muñequita que sepa contemplarme. A gusto y me mantenga contento, porque se me hace que ya me enfadé de las que tengo. No es necesariamente pa' matrimonio, tampoco para que ande presumiendo, tengo novio. Tengo uno que otro requisito, porque sé muy bien, dos que necesito de una chica dejadita. Pero sepa conservarse, también que sepa cómo y cuándo es tiempo de aflojarte. ¿Será que tienes tú esas calidades? ¿Será que a la primera no te fijes y te claves? Tendré que buscar con cuidado, no quiero verme luego arrepentido y deparado. Pienso no ser la única mujer que solo puedas ver, puedo ser lo que tú requieras. Dejarte, te pido que me des una oportunidad, porque yo sí te quiero de verdad. Si tienes algo que me gusta, por dentro siento algo y me asusta. Tengo costumbre de tener tres o cuatro, pero por ti yo presiento que me aplaco. Tú me dices que me quieres y que deje de chingar y que ya no ande cotorreando con mujeres. Cuando me explicas que tú eres más que ellas, me preguntas que le veo yo a las bellas. No seas celosa y dime que me ofreces, algo me dice que tal vez si me mereces. Pueda hacer que tú sola puedas complacer todas las cosas que ellas me hacen entre bolas. Convénseme y hazme comprender que contigo no necesito otra mujer. Quiero que sepas que por lo tuyo ya me ando y espero que no más me digas cuando. No sé cómo hacerte feliz, si cuando quieras de mí, yo estaré siempre ahí. Quiero que no ser la única mujer que solo veas ver, puedo hacer lo que tú requieras. Dejarme, te pido que me des una oportunidad, porque yo sí te quiero de verdad. Pues lo que yo profundo, aunque seas como seas, puedes hacer lo que te dé la gana cuando quieras. Nada más de vez en cuando guarda algo para mí, para cuando te llames estés dispuesta a darme el sí. Y luego le entramos en acción, tú no te creas ni te cuentan que ando de cabrón. Porque no que yo requiero, cualquiera me lo brinda, pero esta tiene que ser necesariamente linda. Más y más que te miro, me concentro en la manera que me meas la cadera y me admiro. Son las cositas que tú haces, espero que no mientas si complaces. Voy a dejar mucho por tenerte solo a ti y con nadie te voy a compartir. Eso es todo y las cosas son así, quiero que sepas que me gustas para mí. Es no ser la única mujer que solo puedas ver, puedo hacer lo que tú requieras. Te pido que me des una oportunidad, porque yo sí te quiero de verdad. ¿Qué es lo que tanto me gustas? Cuando no estoy, me sacas de onda porque tú ya sabes dónde voy. Cuando no estoy en la casa, me suena el celular. Apenas te miré ayer y no te puedes aplacar. Ya sabes mi situación, no te salgas del calzón. Yo no te debo nada para darte una razón. ¿Dónde voy? ¿Dónde vengo? ¿Dónde estoy? No te interesa. ¿Por qué te compré algo? Pa' que no tengas tristeza. No preguntes con quién ando y quién es ella. Ya sabes cuando quieras mi cañón propia de estrella. No soy solo tuyo y bien lo sabes. No más porque no me hallas, no es razón pa' que te claves. ¿Cuántas veces te tengo que explicar? Que pa' que yo esté contento necesito un par. Y como no estoy amarrado, deja de chingar. Yo sigo siendo el ausente y no voy a pagar. Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver. A ti se te afiguraba, que no me volverías a ver. Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver. A ti se te afiguraba, que no me volverías a ver. Por ahí dicen voces, nena, que te andabas decidiendo. A partir de nuestro hogar, por lo que te andan diciendo. A las voces no hagas caso, ni a lo que diga la gente. ¿Me quieres fusilar, nada más porque andaba ausente? Te guste o no te guste, decidimos hasta el fin. Me veas pelona rapa o me veas de malandrín. Te veo de hoy en ocho, cosa que me vale madres. También tú no te fijes ni le explicas a tus padres. Ya sabes la rutina, no estoy, eso no me busques. Te explico cuando llegue con tus chicles y tus dulces. Como dicen, mejor pedir perdón que permiso. Tengo mis huevos puestos y a nadie me le humillo. Date la vuelta, pero ya sabes cuando llegue. Respeta a tu papito y me saludas a mi nene. Tú no preguntes con quién ando y qué, a dónde voy. Estoy donde me encuentre y ando en donde estoy. Se me concedió volver, a ti se te afiguraba, que no me volverías a ver. Ya llegué de donde estaba, se me concedió volver. A ti se te afiguraba, que no me volverías a ver. Sí, porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía. Ya sabes qué día te toca para mirarme. No seas egoísta cuando veas otras tocarme. Son amigas con derechos que yo les doy. A ti te toca mañana, pero por el día de hoy ya no marques este número. Ando por ahí, pero si quieres te llamo para decirte hi. Y para confirmar mañana, que te miraré. Pero aguas con tu vato, te la tienes que esconder. Las ganas me hacen falta, neta. Por andar de callejero, tomando entre las barras, andando de mujeriego. Por eso mismo, no me quieren tus papás. Yo no me mortifico y además, nada yo pido de nadie. Vivo, como yo sé. Cuando a mí me dé la gana, llegaré. También lo andes mitoteando mis negocios. De eso no sabes nada. Por un error así, puedes darte una quemada. A ti se te afiguraba, que no me volverías a ver. Ya llegué del ron y al gaba, se me concedió volver. A ti se te afiguraba, que no me volverías a ver. A todo mix, volumen 4. A todo mix, volumen 4. Black DJ, incomparablemente. DJ Emerson, el mago, me lo dijo. Si me voy contigo, toda la vida, toda la vida, sin que vuelva. No creas mi niña, que es mentira lo que te digo. Porque yo quiero ser más que mí. Como encontrar las palabras, y una vez, para decirte. Que estoy cayendo y creo que ya me convenciste. Está lo que eres muy difícil comprender. Además, haber jurado nunca amar otra mujer. Neta, por ahí me dicen que a veces me porto gacho. Nada más porque me gusta el chupiando de borracho. Pero contigo, neta, todo es diferente. Porque también te vale lo que critica la gente. Tal vez por eso me llamaste la atención. Y me inspiraste a que te escribe esta canción. Ya me conoces, y siempre llego tarde. Más el tiempo contigo me la paso a toda madre. No sé qué rollo, me fascina lo que tienes. Tampoco te molesta que yo tenga otras mujeres. Nada serio, le calamos una vez. Y no seguimos viendo solamente si tú quieres. ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida, sin que vuelva. No creas mi vida, es mentira lo que te digo. Porque yo quiero ser más que tu amigo. ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida, sin que vuelva. No creas mi vida, es mentira lo que te digo. Porque yo quiero ser más que tu amigo. No quiero que haya otro vato que le gustes como a mí. No quiero que te hagas por lo que te voy a decir. En primer lugar, tu sonrisa me aloca. Cualquier cosa de tu boca me provoca a hacer cosas que nunca te hayan hecho. Darte todo derecho de mi pecho. Tú sabes muy bien y me conoces. No hay manera que destroces lo que siento. Y las que tengo, bien sabes que no comparan. No importa lo que darán. La neta, pienso que contigo acabaría. Dejar a mis escuiclas por ti cualquier día. No me importa lo que digan, soy hombre. No más que de su boca quiten mi nombre. Ni una de ellas llegaría lo que eres. Te digo, aquí estoy listo si tú quieres. ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida sin que vuelva. No creas mi niña, que es mentira lo que te digo. Porque yo quiero ser más que tu amigo. ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida sin que vuelva. No creas mi niña, que es mentira lo que te digo. Porque yo quiero ser más que tu amigo. Por ti nena, doy todo por mi parte. Nada más con solo ser tu amante. Por ti nena, pero solo si tú quieres ser otra de mis mujeres. Creo que lo que más me gusta de tu parte es tu cuerpo, una obra de arte. Y tu trasero, neta, no tengo palabras. ¿Cómo me encantaría para darte unas nalgadas? Eso es todo lo que tengo que decir. Quisiera una respuesta antes de partir. Pero ni modo, te la dejo de tarea. Y fuera de onda, aquí me tienes cuando quieras. Al fin, ¿qué onda? Te vas a mochar o no. No creo que tengas ofertas de otro como yo. Conmigo no tuvieras ni un pedo. Tal vez acabarías con anillo en tu dedo. Pero en serio, no te quiero estar rogando. ¿Quién sabe? Y me quede con las que ando. Y si quieres, te damos un rato más. Y si no, aquí te dejo en paz. ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida sin que vuelva. ¿No creas mi niña? ¿Qué es mentira lo que te digo? Porque yo quiero ser más que tu amigo. ¿Qué tal si me voy contigo? Toda la vida, toda la vida sin que vuelva. ¿No creas mi niña? ¿Qué es mentira lo que te digo? Porque yo quiero ser más que tu amigo. Imagínate. El poder regresar el tiempo y rehacer todo. El poder de dominar y ser un gran héroe. ¿Te lo imaginas? Imagínate una cosa nada más. Si tuvieras los poderes de rehacer el mundo, ¿te animarías? Es semejante. La idea manifestar para mí sería como una bomba nuclear. Comenzaría desde abajo para arriba, pero muchas de las cosas nunca las cambiaría. Tuviera yo el poder de diez hombres para poder dominar todas mis malas costumbres. Le arrancaría todo el daño al corazón y los malos sentimientos no tuvieran mi atención. La mente clara, como de niños, hiciera las paces con todos mis enemigos. Las inquietudes de ser malvado destrozaría con todo lo descarado. Yo diera todo por poder ser el héroe que conquistó todo lo malo que hoy me quiere. Cambiarías tú y cuántas cosas dejarías igual como están en el momento. Y si pudieras ser el héroe, ¿qué harás cuando todo el mundo se desahoga? Cambiarías tú y cuántas cosas dejarías igual como están en el momento. Y si pudieras ser el héroe, ¿qué harás cuando todo el mundo se desahoga? Si pudiera empezar todo de nuevo, regresar el tiempo y quitarme el peso que yo llevo. Borraría mis errores y comenzar de nuevo con decisiones mejores. Si pudiera cambiar lo que yo he visto, agradeciera un poco más que yo existo. Las cosas fueran mucho más claras y las caras no se me hicieran tan raras. Si pudiera confiar en toda la gente, supiera que la vida no me quitan de repente. Un poco de más atención a los consejos y de las malas influencias largarme lejos. Si pudiera, no me sintiera repetido de lo mal que he hecho y la gente que ha sufrido. Escogiera mis sacrificios y no tuviera pedos con las jefas de mis hijos. Si pudiera, me deshiciera de enemigos sin consecuencias ni castigos. Ambigusto, el mundo yo moviera y todo esto solamente si pudiera. ¿Cuántas cosas cambiarías tú y cuántas cosas dejarías igual como están en el momento? Y si pudieras ser el héroe, ¿qué harás cuando todo el mundo se desahoga? ¿Cuántas cosas cambiarías tú y cuántas cosas dejarías igual como están en el momento? Y si pudieras ser el héroe, ¿qué harás cuando todo el mundo se desahoga? Si pudieras, ¿tú qué hicieras? ¿Qué cambiarías? ¿Qué dejarías igual? Si pudieras, la pregunta es, ¿qué animarías? Le he mentado la madre a muchos y le he aguantado a las viejas todos sus caprichos. Le he llamado la atención a todo, menos a mí mismo que estoy lleno de lodo. Por eso somos lo que somos, pretenden ser correctos y eso va pa' todos. Cambiar el mundo, deja de tonteras, confórmate contigo y eso es de adevera. Si pudiera, controlaba mi destino, me dirigiera por otro camino, que bueno fueran más opciones. Fuera libre, volando como aviones, pero ha aceptado quien soy y no estoy muy duro pa' donde voy. Quisiera acabar donde yo quiera y comenzar de nuevo, si pudiera. ¿Qué cambiarías tú? ¿Y cuántas cosas dejarías igual como estar en el momento? ¿Y si pudieras ser el héroe? ¿Qué harás cuando todo el mundo se desahoga? ¿Qué cambiarías tú? ¿Y cuántas cosas dejarías igual como estar en el momento? ¿Y si pudieras ser el héroe? ¿Qué harás cuando todo el mundo se desahoga? DJ Cachorro Remix, en New York. Para contrataciones llámanos o escríbenos al 631-8392-841 DJ Emerson, el mago melódico.